ya estamos bueno pues buenos días a todos hoy vamos a hacer un webinar de trust builder vale que es nuestra solución mfa que venimos enseñándola en los últimos meses hemos hecho varios webinars ya explicando qué es cómo funciona y qué beneficios y qué nivel de seguridad nos da vale para intentar haceros muchas veces hacer entender que las credenciales hoy por hoy vale esto es una presentación súper larga pero os voy a saltar a dos cositas que sabemos que es una el guardar unas contraseñas y por muy complicadas que sean al final se pueden sacar es muy raro que tengamos unas credenciales lo suficientemente fuertes o credenciales que sean siempre totalmente distintas de todos los equipos de todos los usuarios de todas las empresas de todos nuestros clientes es muy muy complicado no que que llevemos esa es ser tan exhaustivo en ciertos temas al final el día a día todos sabemos que nos come y por otro lado en la parte son la cara de los técnicos no de todas las empresas de ciberseguridad o de servicios que nos conectamos a tantos clientes y nos puede dar un poco de lata pero luego pasamos a la parte del usuario que decimos el usuario no sabe no entiende que el poner el madrid 2020 o 2024 asterisco no es una clave de seguridad no está bien tiene muchos caracteres y demás pero como vemos en esta tabla vemos que se pueden saltar y cada día más no entonces es relativamente vulnerable el dejar en manos de un usuario el que su propia cuenta que además sea de algún permiso amistad o tanto local como de bueno yo no me digo una de vamos eso la revisión de los roles es otro tema pero siempre muy importante y que esto suceda vale entonces para meter eso en segunda esa esa segunda capa vale ese doble factor como mínimo de hecho como bien sabéis tanto microsoft como google como otros tantos es obligatorio el doble factor desde hace muchísimo tiempo porque sabemos que eso es que eso ya era super vulnerable super vivir en precario y que no podía ser sostenible a largo plazo entonces esa clase de ese factor de la autenticación en el cual en el cual las grandes como pueden ser un google authenticator o no el técnico de microsoft tiene generando tenemos esa aplicación donde vinculamos nuestro usuario la primera vez nuestro cuerpo nuestro login dependiendo la herramienta y por lo tanto cada vez que nos vamos a conectar a las diferentes herramientas nos genera ese código que cambia 30 segundos y nos permite la validación a la herramienta por lo tanto metemos esa segunda capa que es dinámica en la cual pues eso ya el usuario y contraseña no son no son los únicos factores o elementos que entran en la validación de un usuario sino ese número que sólo está en el de este teóricamente claro sólo está en ese dispositivo ahora y nosotros como si se toque ni lo aplicamos en la herramienta ahora todos sabemos que esto va evolucionando como todos los buenos y los malos entonces me voy a una parte vale para no contaros demasiado vale que es justo esto lo que se estaba contando no cómo funcionan que son qué tipo de funcionalidades tienen y los tipos de autenticaciones no entonces el ttp que es al final lo que un google authenticator o un autenticator de microsoft es lo que tienen lo que son mal entonces esa clave nos la están dando y es la que nosotros copiamos manualmente en la herramienta de destino qué significa que imaginaros o poner ya la situación de que un malo un hacker o quien sea ya tiene acceso a nuestra máquina ya están conectados a nosotros ya tenemos tiene nuestra información eso significa que ya estamos en sus manos con lo cual aunque sean aplicaciones web a accesos externos significa que ya pueden en la gran mayoría de los casos tienen un que el logger tiene una herramienta que ya nos están cogiendo por lo tanto sólo en la general la clave en cuanto ellos lo vean también lo pueden validar en otro sitio en otra herramienta además por lo cual esos 30 30 60 segundos que igual nos parece un intervalo muy corto pero todos sabemos que por hoy las velocidades de los equipos y los ataques y scripts y todas estas cosas van a millones de velocidad increíble no y puedes hacer mil cosas entonces se pueden validar en mil sitios de mil dispositivos dando de alta autenticarlos que pensamos que nosotros que lo hacemos todo con clips con con el ratón pues es más más lento pero abrir un comando pegar y copiar y pegar una validación más es instantáneo no entonces es donde donde estamos vulnerados por no decir que por él la vulnerabilidad de los dispositivos móviles con tanto sms malo que nos llega es bastante habitual o demasiado habitual diría yo entonces bueno dicho todo esto permitidme que os enseñe en la última parte correcta esto para intentar para que luego todo lo que vayamos a comentar pues sea de la mayor bueno esto es como funciona pero estoy ahora estoy ya lo hemos comentado aquí vale esto es lo que vamos a hacer ahí vale lo vamos a hacer primera versión gráfica hacemos una prueba y luego os digo os explico la configuración vale entonces paso número uno un usuario el usuario final lo que va a hacer es llegar a su bien portal office aplicación que sea va a poner su usuario y contraseña cuando eso sucede y ya tengo hecho ya tengo a la configuración de atrás builder lo que va a suceder es que hoy pues el usuario se logra contra el propio servidor que corresponda de la herramienta a la que nos estamos conectando lo que sea hablamos a centrarse hoy en office en el portal office porque es lo que veis pues ahora vale entonces cuando esa validación se va del usuario se conecta a su portal office este cuando ya lo tenemos configurado va a hacer la consulta al conector a la atrás builder para que le diga oye este usuario me está pidiendo validación a su usuario con diseño correcto pero he delegado en tras builder en vez de en el autenticator la el multifactor vale con lo cual cuando eso sucede tras builder directamente sin para hacer todo el camino de vuelta pero si no saltándose a pasos directamente al usuario le hace vale le lanza esa notificación push lo veremos a continuación le lanza notificación push el usuario pone su pin en cualquiera de sus multidispositivos vale bien sea el móvil en el navegador en la aplicación de escritorio vale cualquiera de los elementos que yo tengo más algo que yo sé que va a ser el pin vale ahora biometría vale el primero la biometría y a partir de ahí se genera un nuevo otp que se le lanza a atrás líder y tras líder será el que lanza el código de autenticación vale ese código dinámico que antes teníamos en nuestra aplicación de autenticator o de google authenticator y ese código nosotros copiamos no lo vamos a lanzar nosotros nosotros nos hemos validado en tras builder pero el código lo va a lanzar tras builder directamente a microsoft hay en ese paso vale por lo cual una vez que esto le lanza el código le dice oye que lo ha puesto bien te lanzó el código perfecto entonces ya microsoft te da el ok para que el usuario pueda validarse cosa muy buena o muy sencilla el usuario sólo se va a tener que aprender el pin o la clave del tras builder porque y no va a tener que hacer aunque se valide en 50 aplicaciones no va a tener 50 herramientas como tenemos todos que siempre enseño porque de hecho muchos de ellos ya no están en producción pero se guarda un poco por cariño histórico en cierto momento por por seguro todos tenemos una cantidad enorme de claves de laboratorios de producción de todo pero es una burrada ya digo que estos no funcionan a la mayoría de ellos algunos sí pero por muchas veces por laboratorio para dar pruebas no entonces el tener tantas herramientas tantas aplicaciones una a otra al final la comodidad que le vamos a dar el usuario y sobre todo por supuestísimo la seguridad que el toque no esté en mis manos es enorme entonces que vamos a conseguir el usuario que es lo que va a ver para que todos lo veamos en tiempo real primero como ya sabéis es una herramienta multi tenan aunque sean las de escritorio como veis yo tengo varios usuarios para hacer pruebas y demás para jugar todo lo que quiera y aquí tengo nuestro famoso laboratorio de pruebas que sabéis que le damos mucha guerrita vale pero esto es todo de laboratorio que nadie escriba aquí que no mande ahí que no gestos laboratorio no vale para otra cosa el dominio oficial por si hay duda cosa punto es eso vamos a hacer la prueba que un usuario se va a validar en su portal office como veis pues usuario ponemos una contraseña perfecto y ahora nos ha saltado el pop a vale para la validación con azure tenemos como ya sabéis tenemos múltiples opciones no yo no lo he dejado automático para poder mostrarlo vale pero en este caso nos dice oye cómo queréis hacerlo puedes activarlo en el navegador jolín que es muy cómodo el propio navegador te hace de toque de multifactor un elemento que sólo tú tienes en tu equipo local y sólo valdrá este vale durante el tiempo que tú le digas pero sólo tendrá este y si no utilizar pues eso un código tp que es el que podemos generar aquí verdad o que nos haga la notificación push para mí personalmente me parece muy cómodo decirle oye pregúntame perfecto me ha saltado como veis me está saltando en todos los todos los dispositivos le pongo mi pin y accedemos nos dice que si queremos mantenerse inicial le decimos que sí y ya está resumen que hemos conseguido en vez de utilizar o delegar la el multifactor mejor dicho el doble factor en el autenticator hemos hecho un multifactor con el trast builder para hacer cualquier validación ok hemos hecho la explicación y ahora os digo cómo se configura y los requisitos que tenemos que lo hacemos al revés no hay dejamos la demo para el final pero como tenía que entrar pues coño yo lo veis a ver vale por aquí hay alguien con ruido o silencio vale luego por supuestísimo sabéis que hablamos todo lo que queráis pero sigo en dicho esto no vale tenemos la herramienta que vamos a necesitar tenemos por supuesto bueno os dejo por aquí pues lo voy a dejar en la web de trast builder hay una comparación de con comentarios ya no sólo de ellos noticias de ellos sino de otras herramientas como viene siendo bien antes una de puf point y otros otros marcas que dicen que es que no es seguro que es más fácil de lo que parece saltarse esa esa capa de seguridad y demás pero bueno os lo dejo por aquí vale y el security microsoft office 365 mfa para que echéis no vale pero bueno eso más esa modo curiosidad o quien seguir informar un poco más aquí tenéis un vídeo en la propia web de trast builder de cómo hacer toda la configuración que vamos a ver hoy vale lo que sé en inglés y pero exactamente lo mismo vale por si lo queréis ver más en detalle o hay algo que como yo ya lo tengo montado no puedo replicar exacto 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 pues es por si nos hace falta vale yo lo voy dejando aquí de hecho es lo voy a copiar directamente en el chat para que lo viera a ver y por último tenemos en la guía vale que sepáis como bien tenéis claro ya tenemos toda la documentación de trast builder en la vena ya nos hemos apoyado como en cualquier fabricante y es que es muy sencillo vale parece muy largo muy complejo pero realmente queríamos hacer este vídeo para que veáis que no es nada complicado para nada vale como hemos hecho con los radios y con las otros con los am ml que es es sencillo parece que tienes que copiar código y sin un programador para nada yo no soy programador y lo hago y me costó 10 minutos así que no es complicado lo dicho cualquier integración ya no sólo de office pero en este caso nos centramos en microsoft los diferentes tipos adfs y demás windows logon ya enseñamos en otro vídeo tenéis en nuestro canal de youtube y hoy nos vamos a centrar en el entra y de vale muy importante muy importante requisitos aquí sobre todo por el tema de que necesitamos una licencia premium vale p1 p2 es un tema microsoft que lleva el coste no tiene nada que ver con los costes de de trast builder vale ya sabéis por cierto esa parte nuestro departamento comercial en comercial arroba gosa punto es ahí podéis preguntarles cualquier tema de precios y gestiones ofertas y más vale sigo que me enrollo la parte de trast builder simplemente necesitamos un account ya sabéis como hemos visto en otras ocasiones de hecho me voy a ir conectando y a nuestra consola y tú 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 vale ya está es la parte de amistadores tu usuario sólo hace la validación pero aquí nunca va a llegar vale lo he montado directamente aquí porque como puedo hacer gestión de usuarios para unos y para otros no para lo que yo quiera así que tampoco tengo problema como esto aparte como ya hemos visto todo me centro justo en esto vale voy a intentar de hecho creo que va a ser más sencillo si intento ponerlo en doble pantalla para que lo veamos viendo a la vez y veáis lo sencillo que es que de hecho es como yo lo he tenido que hacer en estos días vale que es muy muy sencillito de hecho vamos a hacerlo así para que lo veáis lo mejor posible vale bueno pues lo dicho una vez que tenemos esa licencia yo me puesto una de prueba 30 días súper sencillo en la parte de ahí y me voy a ir a portal azure vale y ya estamos colocados perfecto muy bien vale nos dice oye nos votéis que ir a single sites en la parte de atrás bilder y crear un nuevo oidc azure ad para que nos salga el menú de conector muy sencillo segures hay azure ad vale y nos salta está este portal para que hagamos la configuración un problema ya la tenemos hecha vale como veis hay por eso os decía hay ciertas partes que digamos que hay un par de pasos intermedios en los que aquí ya lo habéis completado y en el vídeo que os decía del web del propio test builder van haciéndolo paso a paso el que no podía replicarlo dos veces pues esto se vuelve luego vale pero bueno que veáis que es lo mismo y también la versión final de cómo va a quedar mal en el fondo todo va a consistir igual tras bilder va a dar unos datos unos ides unos alias unas urls y microsoft tiene las suyas siempre va a consistir en que bueno pues las que sabe genera atrás bilder se las metemos al office y las que tienen office las cruzamos con el traslíder por lo tanto ya tiene esas y de alias alias secret lo que sea vale para que se hagan esas validaciones entre servidor y servidor porque como decimos va a ser esa comunicación así no va a pasar por nosotros ni por un elemento externo vale seguimos en este caso pues nada oye tenemos la configuración le damos un nombre metemos el client id oye cuál es mi client id ningún problema mira lo voy para acá pero no es el de azul client id bueno si no tiene complicación la tengan id para acá ya está siguiente vamos a login time bueno sabemos que va a ser por el user login bueno hay diferentes opciones no nos vamos a complicar lo que vamos a sustituir en este caso nuestro objetivo es sustituir la misma funcionalidad o la más sencilla del con el traslíder vale para que nos haga esa notificación bus que nos parece la más rápida y correcta metemos una clave una clave secreta el client secret generamos una vale a que queráis como veis aquí como es una de prueba evidentemente por favor generar algo que se asemeje más a esto vale algo más complicadillo y ya está como veis que aquí no tiene mucha más complicación simplemente seleccionarlo de hecho podemos ser más esquizquillosos o hay mil opciones si tenemos un hombre si tenemos un cliente específico si queremos hacer unas auténticas sólo unas urls orígenes y unas vueltas específicas vale aquí ponemos asterisco podemos desplegarlo y meter tantos valores como nosotros necesitemos es súper polivalente pero bueno y no queremos complicarlo demasiado de hecho queremos hacer una configuración básica y sencilla que luego ya podemos hacer más compleja sin problema pero bueno esto lo que os decía en el tipo de autenticación vale nos nos dice que oye pues hay diferentes elementos externos como el y un neon authenticator diferentes métodos nosotros nos vamos a quedar con el virtual autenticator que es el que entendemos que es habitual y poco más lo vamos a dejar lo demás por defecto hemos guardado la configuración y ya nos genera estos alias discover y secure alias vale aquí cuando le damos al display ya nos genera el json que nos va a hacer falta a continuación con lo cual pues una práctica muy bueno bien se lo tenemos separado simplemente le damos a copiar y lo dejamos preparado vale lo dejamos en un txt aparte como sintáis más cómodo veis aquí justo os decía eso darle al display y ahora tenemos copiamos el codito y siguiente bueno aquí os dejan una una uno de ejemplo pero vacío donde tenéis que rellenarlo como aquí ya lo hemos generado tampoco pide pan vale pero bueno en otras herramientas es más sencillo coger el de prueba que nos marca en colorín y con comillas donde de elementos tenemos que sustituir porque hay que montarlo y copiarlo de otro sitio montarlo y luego meter el código pero en este caso es copiar punto no hay más historia así que hoy lo es necesario automáticamente a nosotros haber creado este security site se nos creado perdón ya automáticamente se nos ha creado el security site automáticamente entonces perfecto si queremos especificar qué usuarios queremos cuáles no podemos jugar pero bueno igual como vamos a pensar que esto es una activación para todo el cliente para todo el tema lo dejamos así siguiente nos vamos a ir al microsoft al portal de azure pero estamos haciendo al revés ahí ahora nos vamos a azure perfecto nos dice que nos vamos a la parte de condicional access condicional access manage si no lo pongo mal y custom controls vale aquí le daremos a crear uno nuevo y como veis nos pide un código que código va a ser el que copiado antes para acá madre mía soy programador vale en el fondo pues como veis esto es lo que está configurado está copiar pegar tan sencillo guardamos y listo esto simplemente lo que estamos diciendo es con sus validaciones app id y demás que quien luego digamos vamos a crear le estamos creando el camino para oye cuando utilices este método de autenticación de este control de acceso condicional como queráis apunta o utiliza este servicio que ya he creado y ya está hablando se vale esto como cuando los túneles no con esto lo que hemos conseguido que a el servicio a hable con servicio b un túnel hasta ahora lo que vamos a tener que decir vale como veis se copia hasta y ahora lo que vamos a tener que decir es y va a usarlo a quien hacemos que vaya para allá vale directamente nos vamos aquí a la parte de policies de nuevo nos hace todo el camino vale pero nos vamos a new policy y como vemos pues la que hay vale nos va a crear pues darle un nombre seleccionar usuarios y dar la configuración os la enseño ya hecha muy despacito vale tras bilder no el nombre display para entrar lo que que habéis creado no tiene aplicación técnica ninguna usuarios incluidos toda la empresa un grupo no un lo que sea vale en este caso yo he querido hacer solo un par de usuarios los de prueba vale para trastear con ellos todos excluir podéis jugar con ellos como queráis vale luego si tenéis aplicaciones integradas accesos o lo que sea se los vais dando desde aquí vale para que directamente aquello que tengáis integrado con la herramienta de pues en este caso puede ser un sentido en el guapo lo hayáis hecho directo desde aquí con cualquier portal vale o lo que sea o no me meto a discutir eso si queremos hacer algún tipo de filtro de redes de pues si el usuario está en su casa está aquí si está en toda la empresa ya lo tengo otros como lo tengo con nuestro control perimetral que no le pida esta validación o si está en casa si o si siempre bueno lo que queráis en este caso pues no nos metemos en ese jardín condiciones vale desde donde vamos nos va a pedir esa autenticación si la hacemos desde el móvil si la hacemos desde un navegador web si es a la que valide nuestro o lo desde donde lo tengamos configurado lo que sea en este caso nosotros hemos dicho todo que sí vale para que meted digamos oye que siempre da igual la herramienta la que estés usando pues si necesitas pues que me salte la notificación push vale y por último muy sencillo le decimos oye para garantizar el acceso no utilizamos el multifactor que no es correcto pero bueno el factor de autenticación de Microsoft vale pues este sería el habitual vamos a utilizar el de Transvinder vale que es el que hemos creado en el paso anterior vale y bueno pues a uno o todos lo que queráis si tenemos múltiples de positivo pues nos pediría pues primero en el bueno si queremos ya torturar al usuario en vez de hacer las cosas fácil pues en tantos caminos o métodos de autenticación queramos pero bueno ya creo que igual es realizar el rizo hoy por hoy ya veremos vale y luego bueno pues control de sesiones si es recurrente si ya forzado vale opciones habituales como ya sabéis por último acordaros que aquí tenemos las opciones de habilitar que solo para reportar que esté activado o esté apagada en este caso ya la activamos ok y ya está cuando guardamos esto ya estaría no hay más que hacer aquí os habla todo el procedimiento todo lo que hemos comentado pasito a pasito vale ya está hemos guardado hemos aplicado y funcionando y de nuevo para el que no lo haya visto prueba y error de nuevo aquí lo cierro que lo tenéis a mano pero os lo dejo más bonito la prueba y error que veníamos diciendo pues nada es simplemente eso que al aceptar y al hacer la validación metemos la contraseña y nos salta el multifactor y como vemos vale nosotros no vamos a meter el OTP la clave dinámica que se genera sino directamente metemos un pin de nuestro acceso a Transbuilder y garantizamos esa validación y autenticación contra el servicio ya está ya está a lo tiempo rápido y sencillo nadie se ha muerto dudas preguntas alguna duda alguna pregunta buenas soy Manu hola Manu buenas mira una cosita ¿qué diferencias hay principalmente entre Transbuilder y el Microsoft Autenticator por ejemplo o sea a nivel de seguridad te quiero decir ¿por qué no seguir usando a nivel de precio gratis pero todo lo gratis ya 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 vale y luego y luego tenéis y luego esto no tiene digamos por ejemplo si tú eres un usuario local de un equipo y quieres loggearte o sea tenéis digamos este se puede aplicar a la hora de entrar al Windows en el dominio vale y si eres usuario local también o no correcto vale esto te contesto por partes la parte te empiezo por el final pero porque ya está hecho en el vídeo de hace un par de meses ya explicamos toda la parte de Windows Logon tanto bien sea con importación con el IWS que es la integración con una B vale para que te importe todos los usuarios en este tema y demás y luego sin sin un dominio vale le instalas la aplicación en cualquier equipo se generan unos unos alias unos id unas claves vale y cuando lo despliegas si lo haces por gpo por un dato por cualquier herramienta de despliegue lo puedes dejar automático y luego pues el usuario cuando prueba a acceder pues ya le va a saltar ese pop up de hoy tienes que hacerlo con Transbuilder hay un par de cositas que tienes que tener en cuenta que lo explicamos todo en el vídeo vale pero sí pues funciona con una B con una B y con todo vale vale gracias volviendo a la respuesta que más creo que hoy aplica mucho más es la de cuál es la diferencia de seguridad os lo intentaba explicar antes las claves cuando tú tienes un Authenticator un Google Authenticator es un TOTP ¿qué significa? yo tengo un dispositivo en el cual no se pueden compartir solo tengo en mi máquina ¿no? pero esa clave es una clave dinámica y es una parte en ese código que hay es que os lo puedo intentar buscar en la formación que tenemos de hecho hace poco hicimos la certificación de Transbuilder ¿vale? que es una certificación que hacemos en casa muy clara como el de SNS Alite ¿vale? que hacemos en casa con la parte más útil técnica de todo esto pero bueno resumidamente en un OTP se genera una parte de clave fija y una parte de clave dinámica en esa clave dinámica que es la que cambia cada 30 segundos con el código que nosotros vemos aunque sea en esa decima me da lo mismo al final tú tienes esa clave y el usuario tiene esa clave por lo tanto cualquier dato como bien sea el usuario y la contraseña partamos de que si ya le han hackeado el usuario y contraseña porque tengan acceso a su máquina máquina no porque esté en la web por lo que sea que si está ahí es porque se lo han cogido de algún lado ¿vale? si ya tienen eso significa que en muchos casos ya tienen acceso al dispositivo con lo cual en el momento en el que ellos puedan tener acceso a esa clave dinámica pueden validarse en otro sitio transbuilder a ser un multifactor de algo que tengo algo que soy y algo que sé ¿vale? que ya son tres pasos no solo dos algo que el usuario y el contraseña ¿vale? dices no solo que ya es un gran paso entre levantarte el sofá y darte un paseo siempre es algo más que pues eso igual un usuario y el contraseña a un doble factor muchísimo mejor pero si ya nos vamos a ese nivel de seguridad ¿vale? al que le importe a ese nivel en ese caso eso esa clave dinámica como habéis visto yo no la estoy poniendo con lo cual aunque intentaran coger los datos el tráfico y lo desencriptaran si fuera posible que no ¿vale? porque además es el único software a nivel europeo que tiene certificación para el tema de las ISOs y demás pero bueno ISOs, NIS las administraciones de seguridad y demás y muchas certificaciones europeas que son obligatorias para ministerios hospitales donde hay datos confidenciales ¿no? todo eso se pide entonces la historia es esa clave yo no la tengo con lo cual aunque a mí me hackeen todos mis dispositivos no van a conseguir ver nada entonces esa clave va a viajar siempre como habéis visto en la demo que he hecho de la parte del powerpoint viaja desde el servidor de Transbuilder al de Office en este caso o las herramientas que tengamos integradas pero va a viajar entre ellos no la voy a tener yo no es tan manos del usuario no es hackeable porque nunca va a pasar por mis manos yo voy a hacer mi validación en mi herramienta pero nunca van a poder ver ¿qué consigues con eso? que en esos 30 60 segundos de delay que existe ese código igual que nosotros ya si ya tienen nuestro usuario y nuestro contas y consiguen el doble factor tienen 30 o 60 segundos para validarse en todas las herramientas y sabéis que además eso es así de hecho otra segunda parte es por cada notificación push se genera una clave dinámica única que nunca se va a repetir por lo cual solo vale para un único acceso no es la misma clave dinámica si me conecto ahora a tres cosas ahora llego me conecto los niveles bueno pues lo mismo me conecto a sender one o cualquier de las páginas que ya hemos hecho las demos o amigo de equipo o lo que sea y son claves que van cambiando con el de google autenticator y el autenticator de microsoft es la misma durante 30 o 60 segundos es una exposición sé que esto en ciertos aspectos es como rizar el rizo después de un doble factor sí pero pasa os lo pongo un ejemplo muy sencillo ya no digo si habéis recibido o no digo cuántos sms habéis recibido ayer de correos de tal de cual pues dices no hombre que lo tengo en el móvil ya cuántos sms habéis recibido de esos y los que estamos aquí seguramente somos todos técnicos y nos va a venir pero el usuario no vale ¿te he contestado Manu? sí gracias gracias me parece que os he hecho la bronca pero es que cuando la gente no para nada con todo el cariño del mundo pero es verdad que dices joder ¿cómo digo? es que yo con tal de no dejarle en la mano del usuario nada que refiera a seguridad esto es como el rollo de los roles es que no dejo ser administrador a nadie es un tema de concepto y de seguridad ni usuario local ni usuario administrador de nada vamos yo o sea es que luego siempre alguna vez nos tenemos que comer doblada pero si yo tengo que decirlo no ni de coño los demás más dudas o bueno tú Manu no sé más cositas no era solo eso gracias más cositas ¿todo claro? pues nada familia muchas gracias espero que os haya gustado como sabéis tenemos en nuestro canal de YouTube en el grupo de vídeos de en este caso de Transbuilder tenéis eso la console MSP tenéis el Windows Logon tenéis el acceso por Xamemail y Radius tanto para proteger las VPN como los accesos a los diferentes portales si no se tenéis integrados por otro sitio está creo que prácticamente todo hecho haremos más cositas la siguiente en principio quiero que sea la integración con el AD con un AD entero con un AD local pero bueno poco a poco en cualquier caso hablamos nos vemos en futuros webinars que paséis buen fin de semana besitos a todos un abrazo con un ADN con un ADN ¡Gracias!